Hola a todos, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el vídeo de hoy vamos a ver algunas de las técnicas que podemos utilizar en Instagram para resultar más atractivos y atraer más ventas. Antes de nada tenemos que asegurarnos de que nuestra cuenta de Instagram sea una cuenta de empresa, solicitándolo en el botón que Instagram nos da en el apartado configuración. El primer paso es tener clara cuál es la imagen que queremos transmitir de nuestro negocio. Formal, divertida, dinámica, lo que más nos interese de acuerdo con nuestra imagen de marca y con los clientes a los que queramos llegar. Una vez que hemos decidido cómo queremos presentarnos, es el momento de preparar imágenes, fotos y textos. Las imágenes que subamos deben ofrecer un contenido emocional y tener valor añadido. Es decir, señalar las diferencias con la competencia y, a la vez, ofrecer algo distinto para que los seguidores lo perciban como algo exclusivo. Tipos de contenido que podemos subir para atraer a los clientes. Con imágenes de los productos nuevos que queremos vender, informaremos de nuestro stock y generaremos expectativa a todas las personas interesadas en contactar con nosotros, tanto a través de la propia red social como en el propio local. Una forma muy atractiva de anunciar nuevos productos es publicando pequeños vídeos de cómo se usan o creando galerías de imágenes donde podemos mostrar cómo los vamos desembalando. Las imágenes con ofertas de temporada o rebajas aumentan el atractivo de lo que estamos vendiendo y creamos dinamismo y oportunidades de venta de forma constante. Otra opción es aprovechar la espontaneidad de los stories para mostrar la actualidad de nuestro comercio, del interior de las oficinas o instantáneas tras la barra. Este tipo de publicación nos acerca a los clientes, haciéndoles sentir confianza al conocernos mejor. También podemos compartir en las stories las fotografías que nuestros clientes hayan subido de sus compras. Así cuidamos la comunicación con ellos y los hacemos partícipes. Otra herramienta muy útil son las encuestas de las stories. Podemos crearlas para preguntar a nuestro público qué próximo producto quieren que traigamos, en qué colores les gusta más una prenda, si quieren que hagamos un tipo de publicación en particular. Con esto conseguimos mantener el interés y la comunicación directa con nuestra comunidad, dejándoles participar no sólo en posibles variedades, sino compartiendo también sus publicaciones recibiendo nuestros pedidos, abriéndolos. Al hacerlo también sentirán que tienen la oportunidad de opinar y mostrar sus preferencias. Los concursos y sorteos son una herramienta muy útil para interactuar con tu comunidad y para conseguir nuevos seguidores. Puedes usarlos de muchas formas, para anunciar un producto nuevo que el ganador podrá probar, para ofrecer regalos en fechas señaladas, día de la madre, navidad, san valentín, etc. Para participar en los concursos se suele pedir a los seguidores que compartan la publicación, mencionen a sus amigos y o seguir la cuenta. Todo esto nos va a ayudar a ampliar nuestros seguidores y por tanto la visibilidad de nuestro negocio. Aunque Instagram es la red de las fotografías por excelencia, no debemos olvidar la importancia del texto. Por ejemplo, usando hashtags temáticos para llegar a un público más amplio, es decir, las palabras clave que se añaden con el signo de almohadilla delante, por ejemplo, hashtag pyme, hashtag negociodebarrio. Si ya tienes una web o tienda online, puedes utilizar Instagram Shopping para enlazar tus publicaciones con los productos, generando de esta forma enlaces directos a la venta. Recuerda, es importante interactuar con tus seguidores, responder cuando nombran tu marca en menciones o si te envían un mensaje privado solicitando información. Generar este diálogo nos ayudará a crear mejor imagen de marca y aumentar la visibilidad de nuestro comercio, ya que promovemos la fidelización del cliente. Instagram TV o directos de Instagram. Es una forma de interacción rápida. Lanzando un vídeo en directo podemos recoger opiniones y comentar dudas, nuevos productos o próximos lanzamientos con nuestra audiencia. Lo ideal es anunciar que vamos a hacerlo para generar expectativa y que se conecte a nuestra transmisión la mayor cantidad de seguidores posible. ¿Cómo deben ser las fotos? Debemos hacer fotos lo más profesionales posible. Afortunadamente, los móviles de hoy en día ofrecen una alta resolución en las fotografías. El espacio donde vayamos a realizar las fotos tiene que estar recogido y dar sensación de limpieza. No queremos mostrar desorden en nuestro negocio. Una buena práctica en este punto es revisar tranquilamente las fotos que pensamos subir para asegurarnos de que está todo bien situado. Podemos usar los filtros y stickers en nuestras publicaciones para hacerlas más atractivas y divertidas, pero siempre de forma moderada. A la hora de exponer productos, estos deben poder verse correctamente, siempre intentando parecer naturales. Y no nos olvidemos del texto. Este debe ser un complemento a la foto que permita ampliar el contenido. Una frase o dos suele ser suficiente. No te importe hacer muchas fotos, ya que por norma general los instagramers más famosos hacen decenas de fotos antes de elegir una que les guste. Cuando vayas cogiendo práctica, las estadísticas que ofrece Instagram te serán de gran ayuda para analizar las interacciones, el número de seguidores, las mejores horas y días para publicar, etc. Destacamos como ejemplo de la gestión de Instagram a mosalmería, una tienda de barrio centrada en la moda, que trabaja mucho esta red con publicaciones constantes, uso de las stories, productos destacados y sorteos. Ahora que ya sabes cómo lograr más ventas en Instagram, es hora de ponerlo en práctica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vende en YouTube. Cómo utilizar los vídeos para generar confianza. ¡Gracias!